El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 32 Fui a reunirme con Sidon en la cima del Monte Trueno. El príncipe de los Zora estaba utilizando su poder para evitar que el fango contaminase el agua del manantial, ya que eso provocaría que llegase hasta el palacio. Me dijo que fuese a visitar a Yad. Me lo encontré cerca de un lago, investigando unas ruinas. Le ayudé colocando una tablilla que se había roto. Entonces pudimos leerla. Hablaba de un pez celeste y de que había que lanzar el escudo del rey a través de unas rocas que formaban una gota. De esta forma aparecería un puente de agua que conectaría con los cielos. No teníamos ninguna pista de a qué se refería esta profecía, así que fui a buscar al rey Dorfand. El rey no estaba en su trono, pero escuché a unos jóvenes Zora mencionar un lugar secreto. Se encontraba en un palacete que se hallaba entre el Monte Trueno y el palacio, tras una cascada. Me dirigí a la zona y encontré el lugar. El rey de los Zora me habló sobre la princesa Zelda. Me dijo que ésta descendió de los cielos acompañada de un monstruo de fango, y que lo lanzó sobre el reino de los Zora. El rey estaba seguro de que la respuesta se hallaba en los cielos. Le comenté sobre lo que habíamos leído en la tablilla, y me dijo que el escudo del rey debían ser las escamas del rey. Y me dio varias de estas. Volví a hablar con Sidon. Debíamos buscar el pez celeste para dar con la gota. Ascendí con mi máquina voladora y di con una isla con forma de pez. Estaba rodeada de piedras flotantes. Un grupo de ellas me percaté de que formaban una gota. Lancé una flecha con la escama del rey a su interior. Esto hizo aparecer una luz en el lago. Fui a contárselo a Sidon. Mientras hablábamos, nos atacó un laic fangoso. Utilicé el poder de Sidon para limpiar el fango y poder atacarlo en su punto débil. Lo vencimos y nos dirigimos al pilar de luz en el lago. Sidon creó un remolino en el lago y nos sumergimos en un templo ancestral. Dentro, llegué a un terminal que activé. Esto provocó que una gran cascada cayese de una de las islas de los cielos. Y la utilizamos para ascender. Estábamos en las islas celestes sobre el reino de los Zora. La gravedad era menor en ellas y había esferas acuosas que se desplazaban en el aire. Las utilicé para seguir avanzando entre las islas mientras derrotaba a algunos golems y encontraba tesoros. Llegué a una amplia zona donde tuve que aprovechar las cascadas para coger impulso y moverme entre ellas para llegar a la isla más elevada. En ella encontré un santuario que completé y más adelante me enfrenté a un gran golem cúbico. Llegué a otra zona en la que tuve que moverme entre cascadas y combatir con varios golems. Encontré poderosas armas en cofres y tuve que utilizar retroceso con una esfera acuosa para seguir ascendiendo. Acoplé unas turbinas a un planeador y me dirigí con él a la isla donde esperaba Sidon. Llegamos a una gran cascada. La ascendimos. Habíamos llegado al Templo del Agua. El lugar de donde emanaba el fango que asolaba la región. Tenía que afrontar el desafío del templo. Los Zora necesitaban mi ayuda. El futuro. El futuro. El futuro. El futuro. El futuro. E наholidad. Los Zora son. El futuro. ¡Gracias!